qué tal amigos bienvenido en esta ocasión te voy a enseñar si acaso no sabías que puedo utilizar este bot para mensajes de bienvenida y despedida para tu servidor de disco en este caso puedes ciertamente diseñar un mensaje algo personalizado como este que vemos a continuación y utilizarlo en tu servidor para dar ciertamente si acaso una bienvenida o despedida y en el mensaje colocar la información más resaltante o un saludo o algo por el estilo y lo puedes hacer utilizando este bot y te quiero enseñar en este vídeo cómo se utiliza cómo se configura y cómo se debe aplicar adecuadamente si acaso lo quieres utilizar en tu servidor y te lo voy a enseñar en este vídeo luego de esta pausa recuerda amigo que para poder utilizar y configurar este bot debemos tenerlo en nuestro servidor si no lo tienes aún en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace que te llevará a mi blog donde estarán los enlaces que tú puedes utilizar para dirigirte a la página oficial del bot donde le puedes decir invitar seleccionas tu servidor le das continuar le acepta los permisos requeridos le autorizas y le invitas a tu servidor recuerda amigos que debemos crear los canales que vamos a utilizar para los mensajes de bienvenida y despedida creamos el canal le colocamos su nombre y recuerda muy importante configurar sus permisos para que si acaso todos los usuarios o los que tengan error de verificado puedan ver el canal pero no puedan enviar mensaje o alterar el contenido de este canal recuerda que es un canal principalmente para las notificaciones de los mensajes de bienvenida o si acaso de despedida si queremos que nuestro mensaje de bienvenida o despedida sea más personalizado lo podemos hacer utilizando huevo en este caso utilizamos el enlace comand de huevo create para crear un huevo utilizando el bot ok esto es muy importante utilizando el bot aquí ciertamente le colocamos el nombre que va a tener este huevo seleccionamos el canal donde se va a crear y aquí lo podemos ciertamente buscar el nombre del canal colocarlo y si acaso añadir directamente la imagen que va a tener este huevo ok como avatar en este caso lo hago luego y te va a aparecer este mensaje aquí está la dirección enlace del huevo en sí no debes compartir con nadie en este caso esto no nos interesa en este momento y si acaso quieres editar la imagen a este huevo te diriges ajuste del canal integraciones huevo lo buscas y aquí directamente también puedes editar ciertamente el contenido del huevo como el avatar aquí lo puedo ciertamente añadir el avatar que quiero utilizar o cambiar el nombre waldor y ya tengo el huevo que puedo utilizar para el mensaje de bienvenido o despedida en este caso es de bienvenida ahora para hacer la configuración debimos utilizar el siguiente comando pues las comandes webcomand sep y seleccionar qué tipo de mensaje vamos a configurar si acaso de bienvenida en este caso y si utilizamos la opción de channel para seleccionar el canal el mensaje va a ser enviado con el nombre y el avatar del bot y lo queremos un poco más personalizado utilizando el huevo utilizamos esta opción de huevo y buscamos el huevo que hemos creado anteriormente ya con su nombre y su avatar que hemos seleccionado en este caso puedes buscarlo por acá si no te aparece colocando el nombre que tenga ok y lo selecciona luego tenemos que seleccionar disco y aquí lo que vas a colocar esto es muy importante es ya haber creado ciertamente tu mensaje de bienvenida o despedida en la página oficial de este voz ciertamente aquí ok aquí ciertamente tenemos un ejemplo que me lo hizo un amigo gracias por este apoyo ok tu diseño muy bueno y aquí ciertamente vemos que colocó todos los datos que quería ciertamente resaltar en el mensaje de bienvenida ok colocó ciertamente algunas variables estas variables son para ciertamente o mencionar el usuario y se pueden encontrar en la página oficial del bot en este caso aquí están todas las variables que puedes utilizar si acaso de miembro del usuario ok del server y tienes que saber utilizarla con el formato correspondiente aquí te dice el formato que debes utilizar ok y las colocas donde tú quieras ciertamente utilizarla si acaso en la bata del usuario y todo eso luego de tener tu mensaje ya creado hecho copias el enlace de ese mensaje y lo colocas acá ok y luego puedes seleccionar si acaso estas opciones adicionales que acaso ignores o si acaso que el mensaje se elimine luego de un determinado tiempo si no utilizas ninguna de esa opción puedes darle continuar, enter, ya tenemos ciertamente grabado este apartado y podemos verificar utilizando el comando de webcomer-currer es como para saber la configuración actual que tenemos aquí seleccionó el mensaje de bienvenida aquí está la configuración que he hecho y puedo ver un ejemplo utilizando este botón y si lo utilizo me va a dar un ejemplo en la página directamente con mis datos en este caso ahí está el diseño que vas a tener en este caso cuando un usuario entra al servidor y esto lo puedes hacer sin necesidad de utilizar una cuenta secundaria para hacer un test lo puedes ver directamente por acá para ver cómo te está quedando y eso sería todo por esta explicación bueno amigos eso sería todo por esta vez espero que te haya gustado este vídeo y lo hayas entendido si tienes alguna duda pues pasa por el servidor de discord y ya dicho todo eso yo me voy despidiendo pero recuerda si no estás suscrito suscribirte activa la campanita dejar un like compartir este vídeo comentar y si acaso utilizar la opción de dar super gracias para que así apoyes la creación de más contenido de este canal y así apoyarnos muchísimas gracias nos vemos en la siguiente ocasión bye bye chao y